Mi nombre es Alejandro Vargas, soy publicista, egresado del Politécnico Gran Colombiana en este momento. Una de mis pasiones, uno de mis hobbies es ser corredor de BMX. Uno de mis objetivos grandes este año, 2015, es poder ir en julio a correr el Mundial en mi categoría, eso va a ser en Bélgica, en Solder, y correr las válidas nacionales que hay. Dentro de pocos días hay una carrera en Barranca Bermeja. Esta pista la quiero mucho porque el año pasado logré quedar campeón nacional en esta pista. Y las carreras que hacen constantemente, los distritales, las copas, como esta que es la Copa Peñamonte, de esta pista es súper cruz. El BMX es un deporte extremo sobre la bicicleta. Como ustedes pueden ver al fondo es donde hay obstáculos en arena, saltos, curvas. Ese es el BMX que además es un deporte olímpico. Yo llegué al BMX hace más de 15 años. Me acuerdo que fue por un comercial de televisión que vi seguramente y en ese momento le dije a mi papá que yo quería ir a conocer cómo era montar una bicicleta sobre montañitas en tierra prácticamente, porque eso era. Les quiero mandar un saludo enorme, enorme a toda la gente del Poli. Soy regresado del Poli, adoro la universidad, aprendí muchas cosas, mucho esfuerzo.